Y allí también nos encontramos con una artista guayaquileña que tendrá muy pronto una exposición en Brooklyn. Bueno, hola, mi nombre es Elisa Montero, soy artista plástica de la ciudad de Guayaquil, Ecuador para el mundo. Tengo 35 años, empecé a pintar cuando tenía 16 en serio, me lo tomé más en serio de los 24, y hace 3 años que me lo creo más. Mi propuesta pictórica se llama Transforma, 100%, lo que yo trato es de capturar el movimiento de las personas, y mi propuesta, mi morbo en sí de poderlo capturar es poder generar el movimiento a través de una sola, ¿cómo se diría? De una sola dimensión. Ya que no me he olvidado la palabra, tú sabes que es español. Y la idea de nosotros es poder hacer una exposición el 6 de julio en un bar grande en Brooklyn. Y está chévere porque todo el tiempo que estoy aquí, que no tengo que trabajar, estoy generando entrevistas, estoy generando cosas, porque igual atrás mío viene un grupo de gente también, porque yo represento al arte guayaco en general, entonces viene el que hace el sonido, el que hace el video, porque hay varios tipos de artistas, solamente como que, no sé, soy un figurete y no, no es verdad. Pero sí como la imagen de mucha gente que viene atrás. Y es chévere porque tengo muchos amigos que cogen mis gráficas para modificarlas, para animarlas, somos multidisciplinarios, la verdad, no tendría algo específico que contar. Y si alguien quiere asistir al festival o ver tus obras o ver tu trabajo, ¿dónde? Sí, tú puedes googlear Elisa Montero y te va a salir, porque me he encargado de hacer un buen trabajo, te lo prometo. Voy a poner www.elisamontero.art o Elisa Montero y va a salir mi arte. Hay una escritora, hay varias cosas así, pero pintores estoy, creo que estoy como en los primeros en Google. Y puedes ver, hay muchas, hay, porque por ejemplo hay publicaciones mías de Guayaquil, de entrevistas, no todo está en mi web, ¿no? Por ahí, por cosas que quieras ver. Nunca he vivido una vida tan matrix. Y yo no sé si me quedaría vivir esa vida matrix, porque de verdad no... Y conocí muchos amigos míos, unos que están legales, están ilegales, están en varias situaciones, ¿no? Y es como, wow, ¿en qué momento perdieron su personalidad por hacer esto? ¿Por cumplir qué cosas? ¿Por tener algo más de qué? Yo te digo, en Ecuador es muy dura la... poder escalar. Es muy duro, porque el sistema económico de mi país está hecho para que tú seas pobre. No hay otra razón de ser. El sistema está hecho para que tú seas pobre. Y entonces es una cosa de locos, pero... A los ecuatorianos que están aquí, yo lo único que les diría es que no dejen de... De vivir, de verdad. Elisa Montero estará en el 260 de Meserol, Brooklyn, New York, de 2 a 9 p.m. el día 6 de julio. Hay que apoyar a nuestros artistas. Elisa Montero estará en el 250 de Meserol, Brooklyn, New York, de 2 a 9 p.m. el día 6 de julio. Elisa Montero estará en el 250 de Meserol, Brooklyn, New York, de 2 a 9 p.m. el día 6 de julio.